¡Suscríbete al canal! 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 No tengo uno, no tengo uno, solo tengo uno, un pastelito llevaré. But a hebride me, it's the right time to rock the nine away. A jingle bell time, there's a square time. Didn't go riding with a one horse sleight. Giddy up and jingle horse make the beat. Jingle around little eye. Mixed and a mango and a jingling beat. ¡Gracias! 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 Seguimos con quinto y sexto, con su alegría, alegría y su marcha Radecki. Un fuerte aplauso para ello y ella. ¡Gracias! 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 A lo ponen sonrisas, viejos trae cariño, voz de cuerdas ilusiones, llaves prosperidad. Se cho cuenta suave, y no es su alegría, mar y raro trae, rebe y ciudad. Y a la lepon y sus ojos de su corazón, la alegría, cariño, cantaría su pasión. Y nuestro profe lepon y su carnaz y su buen humor, y nuestro arco renunce, como un resaltador. Alegría, alegría, que llego a nada Tenemos un árbitro que lo vamos a decorar Nosotros vamos a tener una ilusión y todo nuestro arte Y nos trajo muchas cosas que nos vamos a contar Vamos con el peorina, nos quiere comprar el cariño Nosotros vamos a tener una ilusión y todo nuestro arte Respeca su arte y trae su alegría Marta y Raúl trae felicidad Y la tria le pone un poco de su corazón Y María, cariño, trae su pasión Y mientras no peleen voy, cariño, trae su alegría ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Bienvenidos a la magistfferшая con IZAMCO Judith Becker Berta Escobar puede ser el meino Fermín Precio Enrique Pastor Coque Veite Segueroa Amador Rivas Leo Lola Javier Maroto y Vicente Maroto servidó Antonio Reyes Iberribe España una cosilla que se me viene a la mente debería comenzar la sesión, ¿no? el orden del día es el siguiente organización de la fiesta Navidad en Montepinar presidente, dimisión Antonio Recio, mayorista no limpio pescado Amador, ¿por qué no hacemos algo en la entrada del edificio? pero no toques, ¿por qué toques? ¿Quiere salami? ¿Quiere salami? Amador, déjate de tonterías y vamos a realizar ya la fiesta, ¿eh? Señor del fin proponga usted algo que diga algo mi cuchufleta Enrique, déjame el par que hay temas, pero vamos podríamos organizar un buen tachardina ya que te lo profesional en la calle de Málaga Antonio, cállate ya que solo sabes si esto es una niña. Pues te subo las cuatro de la comida. Javi, defiéndeme, mirarles de esta pre-presidente. La voz en amor, huevón, huevón, huevón. Demanda judicial. Sí, con el nombre del presidente y un comentario. Demanda judicial. Bueno, que diga algo con un poco. ¿Qué tal viste, señora? Podríamos usar algo con comida y mire, hay una votación final. Me encanta la idea, con chufleta. Enrique, amigo, o tener un presidente sin nombre para el fin de la vida. ¿Qué somos? ¡Leones! ¡Oh, mamá! ¡Leones! 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 Pues yo me compro una vota para esta. ¿Pero cómo te voy a comprar una vota si me das de 50 mil a una? ¿Así? ¡Oh, te reviento! Con los felices, yo dejar dinero con mi plantita. ¡Hala! ¡Otro mes que lo cobra! ¡Será mejor que hable yo! ¡Aconsejada y puntuña! ¡Mispo libre! ¡Ay, qué gorro! ¡Qué poco que hacer te di! Papá, tú tranquilo. Ahora, para que me enterrías se te pasa. Javi, déjalo tranquilo y ponle un mosquito. ¿Cada vez te pareces más a mi madre? ¡Ay, qué ataque más gratuito! ¿Pero esto cuánto nos costará? Con la crisis que tenemos encima y está solo empezando fiestas. ¡Esto es el sofá en España! ¡Qué hombre! Coma un poco de gracia. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué buena realidad! ¡Paca Pacheco! ¡Déjalo tranquilito! Coma mi Sansonete y me voy a esta casa. Es que no se va para luego. ¡Ah, qué alegría! La mano en 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 la mano. ¡Los! ¡Cala! Te vas a acochinar de... ¡Puta de rato! ¡Ay, Gregoria! Si estuvieras aquí sería la fiesta perfecta con una buena bandeja de croquetas. Murió haciendo lo que más le gustaba. ¡Derrama! ¡Derrama! Esta mujer está con la cabra. ¿Y qué hago yo ahora? Hoy tengo liga turca. Pues me voy a armar. Me caigo muerta, chicas. Vamos a organizar nosotras la fiesta. Hay que degustular el rojo de Martín. ¡Fiesta! ¡Cookie, déjate de dar una organización! ¡Expertá con el rato! ¿Quieres pasar un rato? ¡No, ya no puedo más! ¿No huele a algo raro aquí? Aquí hubo una fiesta mal organizada. ¿Verdés tela? ¡Ay! ¿Quién quiere debajo? ¡Ay, Gregoria! ¡Qué poco que haces pedir! ¡Déjala forgar el caque del metabolismo le toca aquí! ¡Pues me voy a armar! ¡Os vais todos! ¡Holi! ¡Nos echan de todas partes! ¡Ya vamos! ¡Leone! ¡Aleone! ¡Leone! 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 ¡Leone!